Que el vino suena en las cuecas por el río Adalquivir Se oye la cueca pa' vargar, mi pecho empezó a latir Me recuerda el corazón, son cuecas de Hugo Monzón A un arroyo enamorado, la arrepentida llegó Cantarito a la cabeza, la lechera dulce flor Y hasta la rosita ausente, contrapunto de mi amor Morir cantando quiere mi cumpa, el montonero Monzón Chapaco, violinista, maestro de OJ, su gran pasión Hoy te agradece la cueca por tu pañuelo de troba bueno Chapaco, violinista, maestro de OJ, su robador Que lindo suenan las cuecas por el río Adalquivir Se oye la cueca pa' vargar, mi pecho empezó a latir Me recuerda el corazón, son cuecas de Hugo Monzón A un arroyo enamorado, la arrepentida llegó Cantarito a la cabeza, la lechera dulce flor Y hasta la rosita ausente, contrapunto de mi amor Morir cantando quiere mi cumpa, el montonero Monzón Chapaco, violinista, maestro de OJ, su gran pasión Hoy te agradece la cueca por tu pañuelo de troba bueno Chapaco, violinista, maestro de OJ, su robador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!